El traje de novia Es una decisión muy importante que las mujeres y los hombres tomamos Para mí el matrimonio es unión Pero igual, o sea, que es mantener a su esposo para toda la vida, vivir con él Y pues, serles fiel, además de todo eso, porque eso también Pero vean cómo les cambia de color la cara Cuando les preguntamos si una mujer que ha tenido relaciones Mede a usar el vestido de novia Yo pienso que va siempre de acuerdo a la personalidad de la mujer La tradición es como, si sos virgen, tenés que irte de blanco siempre Pero eso no quiere decir nada Va de acuerdo a la religión, a todo lo que representa para ella Yo no miro ninguna diferencia Que ya sean mujeres, ya tienen relaciones normales Mira, yo soy un poco cerrada, no sé si es porque soy abogada Pero yo creo que es un mérito, para mí es un mérito Los que tengan pocos hombres, sí No tan pocos hombres, pues, que sea con uno Pues la virginidad no le da el valor a la mujer El valor a la mujer se lo da la responsabilidad ¿Y usted cuántas relaciones ha tenido? No he tenido relaciones ¿De novio? Esa es una relación O sea, solo uno ¿Debería de olvidarse del traje de novio? No, 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 claro que no Pero la ilusión que tiene una muchacha que no lo ha tenido Es más grande Eso es lo que yo considero Entonces te vas a casar con vestido de velio, pero... Ese es mi deseo ¿Y lo voy a cumplir? ¿Le encantaría llegar a ti? Eh, no, no es un requisito Pensando que la única persona que se merece Que le den ese regalo sea el esposo Igualmente, ¿por qué no? También los varones huertarse para el matrimonio Bueno, te agradezco mucho la entrevista ¿Y sabes cocinar? Sí ¿Y usted de su boda? ¿En qué edad tenía conocido? Son 24 años Pero no me gusta hablar mucho de eso ¿Se casaría usted por segunda vez? No, no, yo estoy felizmente casada ya ¿Exactualmente tus novios? ¿Qué es lo que han hecho nada más? Nada Ir al cine A la iglesia, por supuesto De ahí nos faltamos en la iglesia ¿Has sido novio religioso, pero bien palmado y bien tacaño? Mentira, amor ¿Lo quieres así como es? Así como es ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te has logrado casar? Bueno, la verdad, creo que... Yo me considero una persona súper especial Creo que a mi bien no ha llegado esa persona aún O si ya llegó, estamos conociéndola Mira Canal 4 Sí, me encanta No, pero eso no me ha visto, así estoy la persona especial No me imaginas Hasta me volví ciega Y aquí lo que esperaban las desesperadas solteras Los bellos trajes de novia Y para después de la noche de boda El trajecito minúsculo Para levantar el... El... El clima Esta es una bella modelo Ah, pero bien flaquita Dicen que a los huesitos son más sabrosos que la carne ¡Qué hermosota muñecota! Ay, flojotota, pero lindota Dicen que Hugo Flores anda buscando con quien casarse Pero ningún traje de novio le queda Hasta la próxima, amigo ¡Qué hermoso! ¡No! 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 A ver, una aclaración A ver, el que dijo que ratificando Que era bien gay Que nos va a buscar otra gente de novia Era vos, mi estimado ¿No viste? No, 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 no Tranquilo Vamos a hacer este programa formalmente informal ¡No, no, sí, hombre! Tenemos que sonreír, tenemos que... A ver si nos repiten, por favor, esa última cámara ¡Ah, qué va! Y... ¿Quién dice que tiene... Una servilleta o una corbata De la que se puso a negro? ¡Una! Una servilleta ¿Ya quisiera usted tener ese puerto, ese cuerpo? ¡Ah! ¿Lo podrá aconseguir? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Vamos a hacer un reportaje especial ¡Ya, vamos! ¡Bajando el pecho, Hugo! ¡Ya, vamos!